muy buenas noches qué pasa familia bienvenidos al canal hoy vamos a ver la zona más peligrosa de méxico la zona del silencio esto suena a película de terror y esta semana vamos a ver algunos vídeos de terror en el canal porque me apetece pero como vídeo secundario vale y tenéis disponible también el otro canal y a ver si adivináis el nombre que me he puesto en el otro canal la verdad que es un paupurrí de todos los nombres que hemos dispuesto uno de ellos me ha encantado y en ese canal vamos a ver cosas bastante guay muchos paisanos que están también en méxico por allí y vamos a tener cosas bastante chulas lo tenéis en el link de la descripción vale hoy vamos de la mano de beto pasillas y es que nos va a enseñar la zona del silencio esto me recuerda esta imagen típica película de terror en este lugar no tienen lo vamos a darles animales vienen aquí a morir por alguna extraña razón las brújulas no funcionan el nivel del magnetismo está muy alto la verdad ya no sé si fue buena idea haber venido aquí pero esto es que como el área 51 que pasa aquí tío el planeta está lleno de misterios inexplicables lugares que ni siquiera en la actualidad los científicos pueden explicar y resulta que existe un lugar lleno de irregularidades y enigmáticos sucesos que no se han podido descifrar este lugar es uno de los misterios más grandes del planeta tierra y se encuentra en méxico se llama la zona del silencio además la temática que le da el rollo así ambiente le da muy buen rollo muy buen documental seguro ventana al espacio extraterrestre no me digas que es mi debilidad tío los extraterrestres la zona del silencio se sitúa en la parte central del bolsón de mapimí entre los estados de durango me estoy riendo y no sabréis por qué pero que chihuahua ese sitio me encanta ese nombre todo tío coahuila y chihuahua la verdad es que se trata de una inmensa zona árida que se extiende en un total de 160 mil hectáreas y por si fueran pocas las múltiples anomalías que hay en este lugar uno de los datos más tétricos es que el triángulo de las bermudas y las pirámides de guisa lugares que por años nos han cautivado por sus secretos y fenómenos paranormales comparten alineación con la zona del silencio tal vez esto explique el porqué de los estamos hablando de palabras mayores pirámides de egipto el triángulo de las bermudas y esta zona mucho misterio la verdad que esta zona había escuchado hablar pero no pensaba que era tan radical extraños hechos que la rodean por extraños he escuchado que en este lugar los relojes se detienen las señales de radio se pierden y que nuestras brújulas dejan de funcionar esto es extraño el dato que a mí más me sorprendió que de hecho lo escuché hace unos 10 años fue que en alguna parte de toda esta zona si una persona se aleja de ti solo unos pocos metros y te intenta hablar o gritar tú no vas a poder escucharla ni esta persona por escuchar a ti sinceramente yo no me quiero quedar con las dudas y el día de hoy sobre la zona del silencio conmigo esto estaría guapísimo verlo en directo esto estaría guapísimo verlo en directo temática de terror cosas así esto estaría guapísimo en directo ya sabéis que tenía el canal de tweets también la descripción y estas cosas esas recomendaciones vamos a verla en directo yo sé que es un lugar muy complicado sé que me encantaría estar viviendo a lo mejor y que me digáis experiencias pues algo peor todavía o esto ha pasado hace poco pasó esto en vivo eso tiene que ser la leche si puede ser peligroso en esta aventura me van a acompañar pipe llorens y el buen sergio que tienen más experiencia que yo en ir a visitar este tipo de lugares la verdad es que estoy muy emocionado y estoy muy intrigado de conocer este lugar tan bien que en serio parece que fue sacado de una historia de ciencia ficción que se han contado a través de las generaciones que han causado mucha controversia y no se ha comprobado la veracidad de estos por eso yo te voy a contar los sucesos más oscuros y raros que están comprobados ser reales francisco sarabia tinoco quien es un piloto mexicano bastante famoso por haber roto el récord de hacer el vuelo más rápido entre la ciudad de méxico y nueva york fue el primero en descubrir esta misteriosa zona cuando en 1930 se convirtió en el piloto que sobrevivió al misterio francisco se encontraba volando sobre durango sin saber que ese pudo haber sido el vuelo que terminaría con su vida ya que justo en el momento en el que entró en el espacio aéreo situado sobre el desierto de chihuahua su radio simplemente dejó de funcionar dejando un horrible silencio que tú imagínate que va en avión y de repente la brújula no funciona y la radio no funciona estás incomunicado qué miedo en verdad estás solo a no sé cuántos pies de altura esto sorprendió al control del tráfico aéreo quienes sabían que algo no iba bien y seguramente había ocurrido una desgracia porque no es para nada normal que se pierda la señal de radio esto sólo se compara con sucesos ocurridos en el triángulo de las bermudas sarabia tuvo que realizar un aterrizaje de emergencia después de que su equipo fallara sin explicación alguna afortunadamente vivió para contarlo pero ni él ni los ingenieros pudieron encontrar explicación a lo que había ocurrido este fue el primer caso conocido de problemas técnicos en la zona del silencio por si no fuera aún ya demasiado misteriosa la zona del silencio también es conocida como el cementerio los animales son muy extraños también por alguna extraña razón a morir es increíble la cantidad de animales de todo hay caballos vacas hay todo tipo animales que vienen aquí a morir no se sabe así muchísimo no hay un par de ellos hay muchísima animales como caballos y ganado de los ranchos y haciendas que están cerca de la zona del silencio peregrinan hasta este lugar trasladándose por kilómetros cuando se sienten próximos a su muerte como si una fuerza poderosa los atrajera para venir y morir en este lugar los lugareños lo saben y los dejan partir a su destino final en este cementerio de animales y los lugareños lo sabe y dejan que los animales vayan pasaron 34 años y en 1964 el ingeniero harry de la peña y su equipo viajaron a explorar este desierto para petróleos mexicanos ya que se planeaba la construcción de un oleoducto a jiménez chihuahua siempre quieren hacer cosas horribles condiciones para los que se atreven a vagar a través de este la verdad es que es muy fácil tener algún accidente de cualquier tipo y está solo en medio de un desierto enorme es por eso que es sumamente importante tener un medio de comunicación pero precisamente ese fue el problema al que se enfrentaron harry de la peña y su equipo se dieron cuenta que el radio que portaban con ellos no podía recibir o emitir señales en cierto punto geográfico era un silencio radial y así fue como a partir de ese día este enigmático lugar sería bautizado como la zona que nombre es que el nombre es espectacular la zona del silencio la zona del silencio la zona del silencio la camioneta se quedó aquí parada el tormentón ahí viene o sea está en un desierto que no tiene comunicación falla casi todo y encima te quedas con una tormenta ahí y con el coche atrancado en el barro lo que nos pasó el día de hoy es la prueba más real de que las leyendas de la zona del silencio son reales la camioneta ya se quedó parada ahí viene un tormentón no sabemos a dónde ir tenemos una brújula para ver si podemos regresar la camioneta está bien atrancada ahí claramente pueden ver que no hay nada de señal cero no hay nada vamos a dejar la camioneta aquí vamos a caminar a ver qué pasa a dónde llegamos no puedo negar que definitivamente estaba preocupado en serio que haríais si os pasa esto estáis en mitad del desierto la zona misteriosa vais a investigar la zona misteriosa y el coche se atranca y no tenéis cobertura y viene una tormenta ¿qué hace ahí? es que no sé vamos a ver lo que hace pero vaya estábamos solos y sin señal pero al menos sabía que teníamos algunas horas de luz se viene la tormenta que mala suerte también creo que mi expresión definitivamente muestra mi nerviosismo afortunadamente tengo que decir que tuvimos mucha suerte acaba de pasar un milagro esto no es broma miren una camioneta ahí que viene no, menos mal tío vean, esa de ahí nos puede salvar por favor ¿te imagina que no para? ¿te imagina que no para que un cabrito de hecho que no para? no exagero por eso también muchas veces digo que México me encanta y veo cosas que aquí ya no pasan que es como este compañerismo yo una vez me quedé con el coche trancado así en una zona y me tiré como tres horas y media esperando a que alguien me ayudara me intentó ayudar a una persona de 25 o 30 personas que pasaron fui caminando hasta una tienda un bar que había ahí en mitad de la nada y le dije al hombre que se tenían para llamar por teléfono me dijo que no digo bueno te doy 5 dólares si me dejas tu móvil para hacer una llamada que se me queda el coche trancado a llamar me dijo que no tío me dijo que no y nadie en el bar tenía o sea nadie me dejó el móvil para llamar incluso dando dinero y yo no iba con mala pinta de que pareciera que le iba a robar el teléfono no iba con nada y al final me ayudó la única persona un sudamericano que pasó y me ofreció el móvil sin que yo se lo pidiera o sea me ayudó la persona me salvó la persona que yo no se lo pedí y vino y me preguntó cuando digo que este tipo de situaciones pueden terminar en tragedia afortunadamente esta persona fue como un ángel de la zona del silencio que nos ayudó por eso digo que he hecho mucho en falta y me gusta mucho México por eso curiosamente en octubre de 1975 pasó algo muy pero muy similar a lo que nos sucedió a nosotros Ernesto y Josefina estaban en la zona del silencio buscando fósiles y rocas raras cuando una tormenta los alcanzó intentaron escapar en su carro pero se quedaron atascados en la inundación y ahí fue cuando la presencia paranormal se hizo presente dos hombres aparecieron de la nada y ayudaron a Ernesto y Josefina a sacar su carro del peligro empujándolo pero cuando Ernesto salió de su carro para agradecerles los dos hombres ya no estaban la verdad es que como ya les había dicho hombre ya de por sí que en mitad de un desierto en una tormenta vayan dos personas caminando por ahí ya es extraño ya eso de por sí es extraño la zona del silencio es gigante más de 130.000 hectáreas aquí donde estamos ya es la zona del silencio definitivamente la vibra de este lugar es rara y el simple hecho de poder estar aquí es muy complicado nunca vengan aquí cuando está lloviendo peligroso ¿no? muy peligroso siempre vengan acompañados si quieres venir piénsalo dos veces piénsalo dos veces y en dos coches para si uno se atranca en serio que si quieres viene a la zona del silencio piénsalo dos veces no vengas solo y por eso es que también la gente que vive aquí cerca no se quiere acercar saben lo complicado que es aquí no hay manera de comunicarte con nadie y esto es literalmente estar en medio de la nada lo que le pasó a Francisco a Arabia y a Harry de la Peña no son los únicos incidentes de hecho hubo un suceso que fue el más ilógico y precisamente fue con el que el mundo entero supo la existencia de la zona del silencio en 1970 el gobierno de Estados Unidos decidió lanzar un misil de prueba Atena desde Green River en Utah que debía impactarse en White Sands Nuevo México pero no fue así ni siquiera cayó en algún lugar cerca de la frontera entre México y Estados Unidos en lugar de eso decidió hice 600 kilómetros al sur y caer justo en la zona del silencio ¿será que el magnetismo en la zona del silencio sirve como un tipo de antena? ¿alguien habrá cometido un error o el cohete bueno un error estamos hablando de 600 kilómetros de diferencia de distancia de error tiene poco nunca lo sabremos pero a partir de ese día la zona del silencio perdió el anonimato en el mundo entero nosotros no sabemos exactamente dónde fue el lugar en el que cayó el cohete Atena pero por lo que nos dijo el señor estamos muy cerca es por eso que yo traje este medidor de campo electromagnético y me gustaría hacer una prueba aquí en esta zona para ver el tema del magnetismo que esa es una de las principales razones por las cuales han sucedido tantas cosas raras y es que existe el misterio de este lugar este dispositivo detecta las fluctuaciones del campo natural electromagnético de la tierra que en teoría son perturbados por manifestaciones paranormales y es que es increíble como simplemente al acercarlo aquí a la tierra vemos la cantidad de electromagnetismo es flipante el mismo que hay en este lugar a la madre amigos es increíble como el medidor detecta el campo electromagnético de este lugar definitivamente que algo muy raro dicen que ver para creer y lo que yo vi y viví aquí es algo que en serio jamás había experimentado como te dije al inicio este planeta está lleno de lugares misteriosos y el de la zona del silencio es único puede que haya o no alguna explicación para todo lo que ha pasado aquí pero definitivamente la historia de este lugar es fascinante fascinante no es lo siguiente tengo que investigar más si tenéis alguna recomendación por ahí para ponerme en los comentarios de este lugar de este sitio tenéis que ponérmelo para que lo veamos vaya no me puedo quedar con este con este adelanto esto es un pequeño adelanto de todo lo que vamos a descubrir de aquí así que nada familia ya sabéis que si tenéis por ahí algún archivo alguna experiencia o algún vídeo que tengáis para recomendarme ponérmelo en los comentarios y lo veremos por aquí y os dejo el otro vídeo en el canal secundario un abrazo chao chao